Choluteca es una ciudad al sur de Honduras, la más grande de esa zona y llamada la Sultana del Sur. La misma es una de las ciudades coloniales más antiguas de la República. Está ubicada a 133 kilómetros de Tegucigalpa. En Choluteca se encuentra el grupo de arte circense Arcoiris, único en el país y fundado por el sacerdote ya fallecido Jesús Valladares, cubano y radicado en Honduras, quien por décadas estuvo al servicio de los más necesitados y al fomento del arte y cultura en esta zona. Es precisamente por el esfuerzo de este religioso que la cultura de Choluteca se conoce en muchos países del mundo con su Festival Internacional de las Culturas, la Boda Tradicional y la famosa Orquesta Campesina. Valladares, quien vivió por 45 años en Honduras, fue el artífice de la creación del Centro Universitario Regional del Litoral Pacífico, la Universidad Católica, el aeropuerto, la biblioteca municipal, investigador del folclor, músico, artista multifacético y poseedor de una amplia cultura que siempre estuvo al servicio de estudiantes y personas que deseaban conocer algo de la ciudad. Encontraban en él una enciclopedia andante. Fue el creador del primer conjunto musical electrónico de Choluteca, de David Lores o Los Señores de David, el primer gimnasio al que acudían jóvenes de todas partes a hacer ejercicios, la Escuela de Karate. Así, se enteró que muchos niños y jóvenes no tenían esperanza de un futuro y surgió la Fraternidad de Jóvenes, la que todo mundo conoce como los hijos del Padre Jesús. De ahí es donde surge Arcoíris, el cual está conformado por jóvenes que pertenecen a la Fraternidad de Jóvenes. Escuela de Arte Circense Arcoíris, ¿qué es? Este es un grupo que se formó en el 2001 y fue fundado por el Padre Jesús Valladares. Entonces, él quería una escuela de artes, pero luego viajó a Canadá y en Canadá se le dio la idea al Circo del Sol que mejor pusiera una escuela de circo, ya que aquí no existía la escuela de circo. Entonces, fue como él trajo la idea de Canadá y la trajo aquí y la implementó. Empezó con grupos de sanqueros que hacían zancos, pero luego inventó y dijo, no, yo quiero un grupo de gimnastas. Entonces, como él era un acrobata, él era un gimnasta, entonces decidió enseñar a todos los muchachos que vivían en esta casa, porque aquí vivían como 40, todos residíamos en esta casa. Entonces, él mismo se encargó de implementarnos la disciplina de lo que era la gimnasia artística. Y así fue que nos fuimos metiendo. Él trajo camas elásticas, o sea, trampolines, trapecios, que ahí los tenemos guardados, el malabarismo. Entonces, él mismo se encargó de gestionar a Canadá para que vinieran maestros y nos enseñaran, nos adiestraran. Así como comienza eso desde el 2001, es una escuela de artes circenses. Enseñamos artes de circo, circo social. No andamos animales, estamos en contra del maltrato animal. Entonces, es pura física, es puro cuerpo todo. Automáticamente nos ayuda a mantenernos sanos y saludables. ¿Cuántos jóvenes están aquí? En la actualidad hay 18 jóvenes. Cuando él estaba vivo, habíamos 40. Pero lógicamente, a raíz de la muerte de él, muchas cosas cambiaron. Porque él era la rama de las ayudas, de las organizaciones que venían y nos apoyaban. Entonces, a base de su muerte, bajó bastante la economía en la casa. Entonces, implicaba que ya no podíamos estar recibiendo jóvenes. Porque ese era el objetivo de la casa, no mantener los que estamos aquí, porque ya estamos aquí. Esta casa le daba la oportunidad. Si quería seguir a una universidad, aquí se le daban un gasto. Entonces, se le daba el techo, la comida y se le daba pasaje para la universidad y toda la cuestión. Además de que tenemos el coro, el coro que canta en la catedral. El coro de las Fraternías Jóvenes Cristianas, muy reconocido en Chiluteca, por cierto. Muy famoso, muy bonito. Cantamos. Hoy en día, las artes circenses no son únicas de las pistas del circo, sino que también son empleos y subempleos desempeñados en otros lugares, como en las avenidas de las principales ciudades del país. ¿Cómo es que usted viene a esta casa? Bueno, la historia mía en esta casa es un poco larga. Mi papá vivió aquí. Fue uno de los primeros cuando el padre fundó la casa. Entonces, por medio de él, siempre nos llevamos a él como un abuelo. Él había criado a mi papá. Mi papá era como un hijo para él. Entonces, nosotros siempre desde chiquitos venimos a esta casa. Nosotros le tratábamos como abuelo y todo eso. Entonces, ya hubo una determinada edad que le dijo que si no podíamos venir acá a vivir. Entonces, mi papá aceptó y venimos. Venimos todos, mi hermano y yo. Mi hermano mayor y yo venimos en el 2007. Se sienten privilegiados contando que estuvieron con integrantes del Circo del Sol, que están catalogados como los mejores del mundo. No sé si nos sentimos con orgullo cuando nos preguntan, ¿y ustedes a dónde aprendieron eso? No, nosotros nos enseñaron un maestro del Circo del Sol. Porque es, digamos, un sueño ver una presentación. No digamos, como mi mamá, que le enseñe el Circo del Sol a uno las diferentes formas de malabarismo o acrobacia. ¿Qué es lo más importante que él enseñó? Cómo sobrevivir en la sociedad, cómo comportarse. Él decía siempre una frase, Si 10 hacen las cosas bien, tú tienes que estar entre esas 10. Si 5 hacen las cosas bien, tú tienes que ser de esos 5. Si hay 2 de esos que hacen las cosas bien, tú tienes que estar entre los 2. Y si hay una, pero solo una persona, tú debes ser esa persona. Siempre nos buscó a enseñar cómo es más las cosas buenas, a ver cómo es más lo positivo de la vida. El Circo es un espectáculo artístico normalmente itinerante, que puede incluir a acróbatas, contorsionistas, equilibristas, escapistas, forzudos, hombres bala, magos, malabaristas, mimos, monociclistas, payasos, titiriteros, tragafuegos, tragazables, trapecistas, ventriloquos, sanqueros y otros artistas. Maynor, ¿ha pasado por su mente algún día fundar un circo, el primer circo que sea hondureño y de esta calidad? Sí, por supuesto. La verdad que artes como esta son muy bonitas, ayudan tanto a los jóvenes y por qué no fundar un circo que sea resaltado a nivel nacional y no solo a nivel nacional, sino que a nivel mundial y ser yo parte de él, que ayude a la juventud, que los saque, que esa es la meta que nuestro progenitor, el Padre Jesús Belladario tenía, sacar a los jóvenes de las calles, ayudarles y no ver que los vicios y las drogas son una salida a los problemas, sino que también con el arte podemos salir de los problemas. Entonces nosotros sí queremos, y yo en mi persona sí he pensado en fundar un circo. El circo representa una importante parte de la cultura humana, una noble empresa construida a lo largo de muchos siglos, prácticamente desde que el hombre empezó su cultura. ¿Cómo llega usted a esta casa? Bueno, como no tenía dónde quedarme, y en el lugar que estaba no había carrera, entonces un hermano aquí ya estaba, entonces él me ayudó para, habló con los mayores, así yo pude llegar aquí. Es muy difícil obtener esta disciplina, estar practicando todos los días, y bueno, hay ejercicios tan complicados también. Bueno, al principio me dificultó como a mí, se me dificultó mucho porque no sabía nada de lo que trataba el circo, entonces ya con lo que voy al tiempo, entonces ya me fui adaptando, y así me he podido adaptar en los entrenamientos, así he podido salir en presentaciones con ellos ya. Antes de continuar, conviene mencionar que la acrobacia, así como el malabarismo, el contorsionismo y otras prácticas corporales que actualmente se asocian al universo circense, son expresiones humanas anteriores a los propios conceptos de circo o de artes del circo. Mientras tanto, la fraternidad de jóvenes, los hijos del Padre Jesús, continúan enalteciendo la cultura y arte de Choluteca. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!